Las denuncias y quejas por la falta de seguridad en varios sectores de Bucaramanga van en aumento, a pesar del esfuerzo de la policía por contrarrestar hechos delictivos. Tenemos un problema muy puntual ahí, que es el mercado de las pulgas que está ubicado ahí en la carrera 14 con calle 19, y la verdad que ahí la inseguridad, el microtráfico, el rescate de documentos de autopartes hurtadas, eso nos tiene pero bastante, bastante preocupados. Las zonas rurales de Bucaramanga también están afectadas por fenómenos delictivos. Sino que son las comunas aledañas a nuestras veredas que están haciendo las ventas y las preventas a los muchachos del sector rural, y no solamente los muchachos del sector rural son los que fuman, sino que son las comunas aledañas y residentes. Dicen los líderes comunales que la situación empeora en la ciudad por la inseguridad, por ejemplo, en la Ciudadela Real de Minas. Ahorita en la Ciudadela Real de Minas nosotros tenemos una población flotante de 50 mil personas relacionadas con la zona estudiantil que nosotros tenemos allá. Eso genera que haya focos de inseguridad por temas, sobre todo de microtráfico y consumo de estupefacientes. Lo mismo ocurre en los barrios del occidente, en la capital santandereana. La cuestión de pandillas es una cuestión que hay que saberla manejar. Como primera medida hay que darle la mano, escucharlos, crear cuestiones de formación para darles formación, darles capacitación para así crear fuentes de trabajo. Los líderes sociales y comunales de Bucaramanga esperan que la alcaldía junto con la policía implementen estrategias claras y constantes para combatir las bandas delincuenciales que azotan varios sectores de la ciudad.